Es la noche más oscura del año. Estás en tu casa con tu mejor amigo jugando evocar fantasmas. Para la ocasión, él ha venido disfrazado totalmente de negro. Quiere celebrar la noche y su oscuridad, dice. No conseguís evocar ningún fantasma, así que tu amigo decide irse a casa. Te quedas solo. Enciendes la tele y escuchas. Un asesino peligroso anda suelto por la ciudad. Suena el móvil. Es un mensaje de tu amigo. Perdona si no he venido a tu casa esta noche. Tenía muchos deberes. Nos vemos mañana. Gracias.